¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Especial de un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la Navidad de 2021 en Fortnite. Este desafío nos dice desplázate con los pies congelados. En este video te voy a explicar exactamente cómo hacer este desafío, así que quédate hasta el final. Bueno, para hacer este desafío vamos a necesitar las granadas enfriadoras, que son estas. Ahora, nosotros para poder hacer el desafío tendremos que desplazar con 200 metros. Yo te recomiendo que te vayas a una colina muy arriba para que así puedas desplazar más rápido. En este caso nos congelamos los pies y simplemente vamos cuesta abajo lo más que se pueda. Si tocas el agua se te van a descongelar. Recuerda que también no dura mucho, entonces tienes que estar muy atento a eso. Si no lo conseguiste, igual busca otro lugar muy alto, alguna colina, alguna montaña. Y desde arriba otra vez utilízala para que así la velocidad que tengas de impulso sea mucho más grande. Te congelas y simplemente vas avanzando hasta que consigas esos 200 metros y consigas tu desafío. Bastante rápido y sencillo cómo conseguir este desafío. Recuerda, única y exclusivamente con estas granadas enfriadoras. Espero que este video te haya servido mucho para hacer este desafío. Ya sea que si te sirvió, compártelo con tus amigos para que también sepan hacerlo. Me ayudarás mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. Chao.